¿Cómo va? Otra vez acá en Salta, maravilloso. Me trae suerte Salta, mirá. Cada vez que vengo tengo un cargo nuevo. Arranqué como secretario, soy presidente de la federación y ahora soy director administrativo de la Federación Sudamericana. Bueno, bien, 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 con muchas ganas. Ganas de clasificar, ojalá haya muy buena calidad, como para clasificar atletas a Italia y a Singapur, nada más y nada menos. ¿Esto se va a llevar a cabo el día de mañana? Mañana, sí, mañana sábado, acá en San Lorenzo, la municipalidad de San Lorenzo, creo que es el estadio que tienen ahí. Así que, bueno, esperando que haya muchos atletas, mucho público. Es un show, es un show, como siempre digo, es una fiesta del deporte, donde se ven, además de un físico, de físicos, van a ver el sacrificio que hace el atleta para poder llegar y lucirse, ¿no? Y hacer una buena exhibición. Ahora, recién me contabas, Carlos, el tema este, que los participantes tienen la posibilidad de irse a Italia. Nosotros como Federación Internacional tenemos la posibilidad de que el atleta se proyecte internacionalmente. Nosotros tenemos una operación muy interesante en ese aspecto, porque arrancamos con Italia, tenemos Singapur este año, tenemos la fiesta nuestra sudamericana que se hace en Brasil, en Curitiba, después tenemos el Pan American Cup en Guadalajara, en México, tenemos otro torneo internacional en Ecuador, después tenemos en Estados Unidos, en Los Ángeles este año, y terminamos en Inglaterra. Así que, mirá vos si hay atleta en esta federación puede encontrar su salida internacional, que es muy importante. Los que ganen este torneo no significa que tengan el pasaje asegurado a Italia, sino se verá el mejor competidor. Exactamente, bien vos lo decís, es así. O sea, puede estar muy bien, puede ganar el atleta, o la atleta puede ganar su categoría, pero no están en condiciones como para ir a pelear un puesto internacionalmente. Por eso es condicional. Por eso tanto Omar Viñón, que es el que organiza este torneo, aparte es mi secretario, es el secretario general de la federación, y es juez internacional, así que los dos somos los que más o menos decimos, bueno, está en condiciones o no, porque el ojo nuestro está entrenado para eso. Yo tuve la suerte de juzgar en mundiales, perdón, y tuve la suerte de juzgar en el último Mr. Universo, y el juez que juzga en el universo es ahí, es el techo, ya está, o sea, es como que estás entrenado, te entrenás, ya el ojo lo tenés. ¿Cada cuánto se realiza este torneo? El torneo que se hace mañana, creo que la cuarta, sí, es la cuarta edición. ¿Durante el año? Digo, claro, esta competencia se realiza cada cuánto en el transcurso del año, o es una sola competencia en el año. No, lo que se hace mañana es la competencia que lleva, lleva por nombre el fin de verano, que se hace, es la cuarta vez que se hace, pero después van a haber más torneos. En Salta, Salta tiene un precio selectivo al sudamericano, en el mes de agosto, bien digo, y después tiene el Mr. Hércules, que es tradicional de Salta también, así que tiene, Salta tiene, también vamos a tener este año dos torneos en Tucumán, dos torneos en Jujuy, bueno, en Buenos Aires vamos a tener tres, cuatro torneos, en Mar del Plata, bueno, además los internacionales. Muchísimas gracias, ¿no? No, no, gracias a ustedes, la verdad que es maravilloso que difundan esto, antiguamente no había nada, hablábamos solo con la pared, ¿viste? Pero hoy ustedes, gracias a Dios, nos ayudan mucho porque la gente no sabe nada de estas cosas, ¿entendés? Ayer tuvimos la suerte de estar en Radio 10, ¿es? En Radio 10. Y realmente me puse, porque a mí más hablar de los torneos, me gusta hablar de qué es este deporte, cómo sirve para la salud, cómo sirve para, inclusive, cómo hemos sacado gente de la calle, aunque ustedes no crean. Contención. Sí, señor, es contención, sacar gente de la calle y decirle, mirá, acá, este es un deporte que te va a enseñar a comer, que comas sano, que hagas una vida sana, que entrenes, y bueno, entonces ya sirve para salud física y mental, entonces es muy lindo, todo esto es muy lindo. La última, la última, la entrada, 100 pesos. Entrada, 100 pesitos, sí, 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 para, creo que, va, es caro y no es caro, o sea, 100 pesos no hacen nada, pero la gente hoy 100 pesos también, 100 pesitos, nada más.